Este día pues estamos aquí lanzando esta convocatoria que con mucho esfuerzo pero también con mucho entusiasmo ellas vienen realizando ya anteriormente un trabajo de liderazgos sonorenses femeninos donde se encargan de formar liderazgos femeninos y de esta manera poder seguir empoderando a las mujeres en todos los ambientes en donde se desenvuelven y en donde se desarrollan. Hemos ya estado con ustedes en algunas otras ocasiones y hemos estado hablando mucho sobre el empoderamiento sobre la necesidad que tenemos no solamente en nuestro estado sino en nuestro país de buscar ese empoderamiento a las mujeres ya que no solamente es un derecho humano es un factor clave que nos permitirá alcanzar un desarrollo sostenible dentro de nuestra sociedad dentro de nuestro estado dentro de nuestro país.